hola qué tal amigos el día de hoy visité santo tomás jalisco espero que les guste este pueblo primeramente atravesé todo el pueblo para poder pasar por este pequeño arroyo sobre un puente y así poder llegar a la hacienda y continuando con nuestro camino avance por todo el costado de la hacienda dirigiéndome hacia el templo al pasar por esta calle y apreciar esta barra antigua me hace imaginar aquellos tiempos en los que tal vez pasaron los caballos con carga o incluso las carretas continuar con nuestro trayecto a un lado de la hacienda se encuentra la capilla en la que se venera al patrón del pueblo santo tomás y a jesús de nazaret santo tomás es uno de los pueblos que he conocido gracias a la música y también en este pueblo he encontrado muchos amigos que han formado parte de la banda el día de hoy manuel me guiará hacia la acequia para apreciar este pueblo vamos a continuar al llegar a la canaleta el día de hoy el agua no estaba corriendo esto se debe a que en otros puntos detienen la corriente para regar los cultivos o en ocasiones dar de beber al ganado al continuar por nuestro camino por todo el borde de la canaleta podemos ir apreciando cada vez más el pueblo en el que el temporal de lluvia favorece para que sus árboles reverdezcan y sus cerros luzcan aún más al llegar a este punto de la acequia podemos admirar más aún el pueblo incluso una parte de la hacienda les dejo con ustedes estas imágenes para que cuando tengan oportunidad visiten santo tomás jalisco ubicado en el municipio de estotipaquillo hasta la próxima les saluda su amigo uvaldo corona gracias gracias